Sonríen pese a la presión. La enorme competencia entre las potencias petroleras está resultando desastrosa. Durante mucho tiempo nadie quiso ceder y reducir la cantidad de extracciones. Ahora, cuatro gigantes petroleros dan un primer paso. No se aumentará la producción, sino que se congelará al nivel de enero. No queremos muchos giros en los precios, ni tampoco reducir el suministro. Queremos cubrir la demanda y estabilizar los precios del petróleo. También el presupuesto estatal de la rica Arabia Saudita acusa la bajada del precio del crudo. Pero sobre todo la economía rusa y la venezolana se ven en una grave crisis. Por ahora, Arabia Saudita, Catar, Venezuela y Rusia han lanzado la iniciativa en solitario. De momento no se sabe si los demás también participarán.